Yo lo que digo es que en Venezuela tiene que haber una opinión que en este momento tenga alguna propuesta que hacer del país, y es lo que no aparece. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa con el país? Yo no sé, a mí me asombra mucho, porque normalmente debería haber en este momento una propuesta en el ambiente, debería haber un grupo venezolano proponiendo las cosas que hay que hacer y no se hacen, que no está haciendo el gobierno y que no están haciendo los partidos políticos. Ahora, es muy difícil. Y es un campo espléndido que está abierto en este momento. Hablando de voluntad popular, ¿qué tiene voluntad popular que no tenga PJ? Bueno, son partidos jóvenes. Bueno, PJ tiene más tiempo. Leopoldo fundó PJ. En Venezuela no se está viviendo un modelo socialista. Por una razón muy sencilla, porque el modelo socialista lo que busca es democratizar la propiedad de los bienes de la sociedad. Democratizar la propiedad para que todo el mundo pueda ser dueño de las empresas, de las tierras o del petróleo. Tenemos que sentir el socialismo como cruje debajo de nuestros propios pies. Tenemos que sentir el maldito capitalismo como nos aguijonea por los músculos. Pero, si no se siente, no se piensa. De verdad. Y si no se piensa, la nada es lo que nos espera. La nada. Nadie entiende nada. Nadie percibe nada. Son distintos. Voluntad popular es socialdemócrata. Es parte de la internacional socialista. Bueno, el gobierno acusa a voluntad popular de ser un partido de extrema derecha. No, es centro izquierda. Es de la internacional socialista. Esos son ataques que yo todavía no entiendo. Debe ser porque no soy política. No entiendo. Henry Ramos Ayub fue reelecto como vicepresidente de la internacional socialista. Durante su alocución ante líderes socialdemócratas, socialistas y laboristas que componen la organización a escala mundial, Ramos Ayub advirtió sobre la situación de Venezuela. Aseguró que en el país se vive una miseria extrema, una crisis social, política y económica desde hace... Mientras no se vaya a esas dos cosas, a la redimensión del Estado, a la reducción del papel del Estado de la nación venezolana, y mientras no se vaya drásticamente a enfrentar el gravísimo problema del gasto deficitario y excedentario en que estamos sometidos, es inútil tratar de atender los otros efectos. Porque los otros efectos no son causas, son efectos. Y puedes corregirlos temporalmente, maquillarlos temporalmente, pero la causa que los produce va a seguir activa y va a seguir reproduciéndolos indefinidamente. Alto gasto público. ¿Quién ha dicho eso en la campaña de Capriles? Todos los días lo dicen en la televisión. Capriles no lo ha planteado. El gasto público. Capriles, 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 Capriles ha planteado unos proyectos... Lo dicen los lineamientos programáticos. Yo creo que es importante, yo creo que es importante, seamos muy honestos con esto, de verdad. Y tú eres un tipo muy serio. Gracias. Que nosotros, que nosotros seamos muy honestos con esto. El proyecto de Capriles, es el que dice Capriles... El señor Adoki. Señor Adoki, usted nos puede decir, ¿qué propone usted en su campaña? Yo me tengo que ir. Por favor, no te vayas, por favor. Explíquelo, ¿qué propone usted en su campaña? Pero muchas cosas. Como cuáles, piquillos. El camino que yo le planteo a nuestra Venezuela, tiene el acento en lo social. Pensando en lo social. En lo social. Lo social nos pertenece a todos. Entonces, lo social. El que tiene recursos, no necesita la ayuda del líder. Cuando yo le oigo a algunos voceros decir que son socialistas, algunos voceros del gobierno, si ellos son socialistas, yo soy marxista, leninista. Yo tengo una frase que siempre llegó aquí adentro. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El gasto público en Venezuela, es decir, las dos causas que ocasionan esos males, que son el gasto público y la presencia del Estado, no se han disminuido, Marcel. No, más bien ha crecido. Al contrario, han aumentado. Este año nosotros deberíamos haber habido una revisión a fondo del gasto público. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos presentando un presupuesto que dobla el del año anterior, Marcel. De modo que eso es insensato. Con un presupuesto del doble del año anterior, es imposible pensar en ninguna lucha contra la inflación. En ninguna posibilidad de que los precios no sigan subiendo. En ninguna posibilidad de que se restablezca una economía sana en el país. Y mientras no reduzcamos el tamaño del Estado, yo por lo menos recuerdo hace 15 años, en una conferencia que di en la Cámara Venezolano-Americana, el propio embajador, después que denuncié el problema del Estado omnipotente, que parecía ser la aspiración política del país, ir delegando todo en el Estado hasta que el Estado tuviera el control de todo. ¿Reemplazar a la nación? Sí. El propio embajador me dijo, usted está perdiendo su tiempo. Aquí en Venezuela esas ideas no tienen ningún porvenir. Y uno siente que es verdad, uno ve, en todos los partidos políticos, uno ve ese deseo y esa creencia de que el Estado puede resolverlo todo. No lo resuelve, lo complica. Ahora te quiero decir, en este momento, Marcel, más bien, lo va a complicar el doble, porque fíjate tú en esto que es visible. El gasto público, lejos de disminuir, va a aumentar. De modo que la presión inflacionaria va a continuar y los precios van a seguir subiendo con todos los fiscales de precios que quieran. Porque no hay quien pueda detener la devaluación de la moneda con ese gasto excedente. Y lo que está haciendo peor, el gobierno da la impresión de que se siente contento con quedarse con eso encima. Cuando el gobierno debe tener esa idea de tener una papa caliente en la mano, de la que tiene que salir rápidamente. Es decir, todo ese conjunto de empresas, es preferible que las rematen, aunque no sea el mejor precio posible, pero que el Estado se desembarace de eso, de esa fuente de pérdida, de esa fuente de corrupción, de esa fuente de entorpecimiento de la vida pública y contraria al interés de la nación, antes que las conserve inertemente, como parece quererlas conservar con todas las consecuencias que eso va a tener. ¡Suscríbete al canal! Y Maduro rompió con el legado que le dejó Chavos. Los chavistas, no me lo puedo imaginar, el dolor que pueden sentir. No hay intención de nacionalizar absolutamente nada. También sentimos una gran frustración, porque el legado no lo continuó. ¿Qué tal? Oye, tú corres duro, ¿no? Te corres bien duro, Catire. ¿Ah? ¿Ya comiste? ¿Comiste hoy? Sí. Tiene tres hijos, 15, 14 y el bebé. El bebé que está aquí. Bueno, ¿ah? Y tu hermano, ¿no? Que lo mataron. Vamos a cumplir unos compromisos.